Hola a todos, hola querido mundo, ¿cómo están todos? Un nuevo día, un nuevo día para comenzar con fuerza. Bueno, hoy les mando saludos a todos los deportistas y les pido por favor que continúen haciendo su deporte, ¿ok? Que sigan saliendo para adelante, chicas y chicos, señores empresarios, empresarias. Pequeñas y grandes, es un nuevo día para comenzar, un nuevo día para seguir para adelante, un día especial para seguir pensando en lo positivo, en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en todo lo bueno que tenemos aquí. Así que hoy te pido que salgas con fuerza, sea trabajar, sea hacer deporte, sea llevar a tus hijos al colegio, sea lo que sea que tengas que hacer en casa, siempre con optimismo, siempre con esperanza, siempre confiando en un Dios maravilloso que te ama día tras día, que solo quiere darte su amor, su bendición y su esperanza, ¿ok? Queridos peruanos, fuerza Perú, siempre para adelante, nosotros no nos rendimos jamás, sacamos fuerza de donde no hay, ¿ok? Querido Perú, te amo y estoy contigo 100%, siempre estoy contigo Perú, costa, sierra y selva, te amo Perú, ¿ok? Eres muy especial para mí porque yo nací en este bello país y amo mi bandera, la blanquirroja, lo amo. Y bueno, chicos y chicas, que tengan un maravilloso día, que este día sea especial. Yo también salgo a hacer deporte y bueno, pues, fuerza, mucha fuerza, siempre unidos, así como una sola familia. Hoy día somos una gran familia, una gran familia de Dios, ¿ok? Y ¿saben quién nos une? La Biblia nos une a todos, a todo el mundo, porque fue escrito para todo el mundo, no solo para algunos. Y Dios te ama sin importar de dónde seas, quién seas. Él está ahí siempre para ti. Que tengas un maravilloso día. Les mando un abrazo fraternal a todos, a todos mis amigos y a todos, ¿ok? Que Dios los bendiga con un día maravilloso.